Estás mal o chido Oh yeah, tú lo pediste, tú lo querías Y te lo traigo con ñoñería Merengue Mixed, otra vez Que te vas a mover los pies Está rico, es añitado Con salsa, merengue y mambo ¿Y qué más? Lo hemos esforzado con Hip Hop Americano Tú lo pediste, tú lo querías Merengue Mixed, here we go Con ñoñería Once again Tú lo pediste, tú lo querías Yeah boy Merengue Mixed, otra vez Yo, this is all right Nothing for you La juventud está caliente Con la música que está presente Bim, bim Lo estén aquí de atrás Diz y mayo Vámonos para allá Síguelo bailando, síguelo gozando Tranquilito y bien moderado Swing Es lo que te pone a bailar Bailes Es lo que te pone a mozar Queremos invitar a todo el mundo a la pista Pase Porque me voy a la actualiza Quiero bailar Es perrito Baila Es bonito Come on Baila Baila ¡Supenda! ¡Supenda! Tú no bailas Véngate a un fiel Tú sabes que es mi trapo otra vez Los nuestros, los ñoños Algo contagioso De nosotros Te lo tuvo El merengue otra vez Mira de eso Hablamos después Tu malentendido entre tú y yo No te apures Que el mambo lo arreglató El merengue El sabor no es agoso Rapidito pero muy contagioso Yo te lo gozo Tú te lo gozas Yo espero que te guste esta cosa Que te la traigo de dominican Llamada La baby band Somos un grupo con más divertido Somos jóvenes como niños Lo nuestro No es nada diferente Es lo que lleva la sangre nuestra gente Huida, tambora, folclore y sabor Que con lo nuestro se baila mejor Pero como Pero como que Tú sabes que también te rapí y te canté Te bailé, también te vacilé Y te agarro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!